A una le di confianza, me enamoró y en su juego caí La segunda vino con lo mismo, ella me mintió, yo también le mentí Por eso es que soy hijo de puta y gracias a esta puta fue que yo aprendí Maldito sea el hombre que confía en una mujer y ahora soy así Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón hay amor, yo no creo en sentimientos Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón hay amor, yo no creo en sentimientos Soy un cabrón, se las pego a todas, me tiro a esta, me tiro a la otra Madre mía, es que me ensorra, está ahí con la misma, yo la quiero a todas Me la tiro, me la tiro el lente, me tiro a la doña, con ella se aprende No sé si me entiendes que soy un puto, a mí comprende, soy un prostituto Yo las enamoro, yo las he chulo, pa' que se obsesionen y me den el culo Hago que se dejen de novio fatulo y no la quiero después que ella culo Le hago cartita, le escribo poemas y a las dos semanas estoy con otra nena La hago llorar, me hacen una escena, pero hablando clara a mí no me da pena En ninguna me enamoro, si nací solo me muero solo Por eso antes de que hagas trucos primero las uso y después las ignoro Una me cogió de pendejo, pero con esa nadie se queda Y por culpa de esas hijas de puta yo no me dejé Y a todas las cogí de pendejas, ninguna mujer se confía Son diablas de noche y demonios de día Por eso yo siempre me paro en la mía Acá se los meto y las mato a seguir por donde venían Se los pongo y después ni las llamo Pa' ganar les digo esta te amo Después que me vengas chequeamos Sorry si pensaste que te iba a agarrar de la mano Una conmigo quiso jugar Pues yo quise jugar con tres Una atrevida me quise enchular Pues yo quise enchular las tres Una rapilé, una en la otra se monté misión Una parece como a gritar cuando el peo es y la somo Y yo no vuelvo a caer Me quedo con la puta y el poder Que hoy van de suponer Porque no tendrán lo que tengo y lo que voy a tener Lo tengo a camo marioneta Llamando pa' que se lo meta Y me le comprometa Buscando sequeta Estoy sayambegeti Y quiere probarme porque tiene seca Con un hecho mañanero Con la otra soy un ciseñero A veces me desespero Pero chicho cuando quiera Sapa que me quejo Una conmigo jugó Y ahora con todas yo juego Tú sabes quién yo soy Mi corazón no hay amor Yo no tengo sentimientos Una conmigo jugó Y ahora con todas yo juego Mi corazón no hay amor Yo no tengo sentimientos Una conmigo se puso chistosa Le di mi amor chocolates y rosas Y con todo eso ella no tuvo límites Me hizo una pues yo le hice el ritmo Y con una, con dos, con cuatro, con seis Hacemos trizones y fumamos hey Desde que yo la sorteé every day En mi cuarto y más acción Que en el de Grey Por eso ya me hubiese en ella Y ahora siempre tengo Cuatro chamaquinas que en la cara me lee Escribo el mismo texto Y se lo envío a todas Así que se suelta rápido Y se mojan todas Una conmigo jugó Me quillo yo porque nunca jugué Dicen que los hombres somos malos Y en esta puerta fui yo que me enamoré Me enamoré como un palomo De una mala disque porque ya era un cromo Ahora yo no tengo emociones Ahora no me hablé de relaciones Una conmigo jugó Y ahora con todas yo vuelvo En mi corazón hay rencor Ya no tengo sentimiento No me hables de sentimiento Porque de esa vaina tengo cero A mí sola hablaba de dinero Y no de cuero tengo el corazón de acero A una le di confianza Me enamoré y en su juego caí La segunda vino con lo mismo Ella me mintió Yo también le mentí Por eso es que soy hijo de puta Y gracias a esta puta fue que yo aprendí Maldito sea el hombre que confía en una mujer Y ahora soy así Una conmigo jugó Y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amor Ya no tengo sentimiento Yo también le nombré Y ahora fue lo mejor Aquí está Yo tengo sentimiento ¡Gracias!